¿Qué sancionamos hoy? La verdad que uno veía en las calles mucha alegría. Fíjense las dos caras de la Argentina, mucha alegría en un sector que va a institucionalizar a través de la ley la creación de un Consejo de la Economía Popular, con la idea de saltar de la transitoriedad de un plan social a la inclusión de un salario social complementario y que inclusive están logrando un grado de organización para contar con una obra social que creo yo que también es un gran desafío. Pero el desafío mayor, claro está, es la inclusión en el mercado laboral. Después de tantas luchas, hay que celebrar que las organizaciones piqueteras y las organizaciones sociales hayan logrado unirse, concentrarse alrededor de un proyecto que da salida consensuada, paliativo no salida, paliativo. Hacemos también un reconocimiento a las organizaciones sociales que vienen bregando para ayudar a la gente, colaborando con mucha gente en los distintos espacios del territorio argentino. Quiero destacar especialmente al Movimiento Evita, dirigentes que son hombres de gran responsabilidad y también hacer un reconocimiento en este plano al gobierno y al Ministerio de Desarrollo Social que conduce la Ministra Stanley, que siempre estuvo en una actitud realmente de compromiso y de diálogo con los sectores sociales que están con pérdida de empleo. Vamos a votar en general y particular. Se está votando. General y particular, toda la ley. Resultan afirmativos 49 votos, negativos 0 votos, 0 abstenciones.